Sin subtítulos Tiramos datos, ¿no? Nosotros hablamos, sí, para eso estamos Se ha sumado una nueva integrante que parece que no quiere hablar Hola Está muy bueno que aparte arranque así Como que no quiere hablar Nati, ¿cómo estás? Acercate un poquito Hola, buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo Acérquese, acérquese, ¿no? Estamos con el director Guillermo Grillo Ganador del festival Del cine inusual Del cine inusual con su película La noche del Chihuahua ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo es? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte Estábamos pensando, antes de empezar la nota Que cómo lo vamos a encarar la entrevista Y la pregunta más estúpida que se nos ocurrió es ¿Por qué un Chihuahua y no otro animal? Ah, caramba, sí que es bastante estúpido Sí, sí Bueno, el tema es que La idea era que en lugar de un hombre lobo Se transforma en un hombre perrito Claro De ahí podía haber sido Sí, fue una posibilidad la noche del caniche Pero sonaba medio cheche Claro Suena muy top, ¿no? Caniche Entonces, qué sé yo Otro perrito así ridículo Y bueno, Chihuahua es un hombre Bastante sonoro y gracioso Claro Algunos piensan que ocurre en México Pero bueno, no tiene nada que ver con México Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No No lo digo mal, pero digo ¿Cómo fue esto del festival? ¿El festival? Escortar un largometraje y llevarte el premio, ¿no? Claro, curioso meter una película en un festival que se llame Cine Inusual Inusual, exacto Sí, bastante poco común, supongo No, la verdad que fue buenísimo Porque se fue todo muy rápido Yo tengo un blog donde voy contando todo Desde que empecé a escribir el guión, como fue todo el proceso Claro Y me fijé que la primera entrada era del 8 de octubre del año pasado Y se proyectó el 7 de octubre Justo un año Justo un día menos que un año desde que empecé a escribir hasta que se proyectó Y una semana después estaba recibiendo cuatro premios Claro En ese festival Así que la verdad que fue genial Claro, ¿de qué cuenta un poco la historia? Así, a meras La historia, bueno, es la historia de este muchacho Se llama Juan, protagonizado por Benjamín Rojas Que se alquila un departamento nuevo Sí Y quiere, bueno Nada, joda Quiere jugar Sí Parece que se lleva una chica, ¿no? Por lo que vimos de la sinopsis Se lleva una chica media gótica Media dark Muy linda la chica Gótica, bastante intimidante Sí Que le invitó a la casa para jugar a las damas ¿Para qué le invitó? ¿Cómo, perdón? ¿Para qué le invitó a la casa? La invitó para que estén un rato juntos Para jugar a las cartas, ¿no? Capaz Posiblemente No se llega a ver porque Hacer un asado Es interrumpido por su amigo Que tiene un problema grave Que hace un mes lo mordió un extraño perro La noche de luna llena Y ahora vuelve a ver luna llena Y en la herida le salieron unos pelos raros Y directamente tiene miedo a convertirse en hombre lobo O sea que este tipo estaba esperando una mina Y le cae el amigo que parece que se va a convertir en hombre lobo Totalmente, que es una ridiculez absoluta Salvo porque ocurre Pero ocurre otra ridiculez Que es que se transforma en este hombre chihuahua Claro La película pasa todo en el departamento de él Porque en el tráiler no vi ningún otro plano fuera Prácticamente todo en ese departamento y en esa noche Hay al principio unas escenas en otros lugares Pero prácticamente todo ahí, sí Está bueno eso, que la escena se sitúe Se sitúe solo, perdón En la película se sitúe solo en una locación En una locación Actualmente no se está exhibiendo en ningún lado, ¿no? Se exhibió en el Gomón por parte del festival Pero ahora no se está exhibiendo en ningún lado No, todavía no Estamos buscando alguna salita alternativa Y bueno, siempre desde el comienzo La idea fue exhibirla en internet Claro O sea, se realizó con un financiamiento colectivo Crowdfunding, como se dice en inglés Con esa idea Pero bueno, como está entrando en algunos festivales Los festivales en general no lo aceptan Si está estrenada en internet Entonces estamos esperando un poquito para eso Y por ahí, si ahora pinta alguna salita alternativa También estaría bueno Claro, algún teatro tal vez Algún teatro medio que exhiba películas Que generalmente se hace eso ¿El Inca tuvo algo que ver en la película? No, no, el Inca no tuvo nada que ver Ahí no jugó Pusineri en Dinero No No, no Ahí directamente La película es muy chiquita Está filmada en mi casa Con cuatro actores Las hicimos los fines de semana Este, con un equipo muy chiquito Sí, pero no Hay más actores que equipo técnico ¿Vos cuántos, cuántos, cuántos papeles cubriste vos? ¿Hiciste actor, director, camarógrafo, guionista? A ver, para que te cuente Bueno, productor contamos, ¿no? Sí Productor, guion, director, actor, montajista, cámara, fotografía Y a ver... Y te hiciste los sándwiches también para el elenco Ah, eso fue mi mujer, por suerte Es tu mujer, los hizo de milanesa Exactamente Está muy bien Hice pizarra en algún momento y sonido en alguna toma también Porque dejé la cámara fija y decía sonido yo Depende si el sonidista podía venir o no esa noche Ah, bueno Y hiciste muchas notas Porque nosotros siempre preguntamos acá ¿Cuál es la pregunta más soez? Más onza Más... Más boluda Más boluda, más boluda que te hicieron La más boluda siempre es cómo se te ocurrió la idea ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Es que ahora me lo venís a decir Gracias por preguntarme eso, lo estaba esperando Es fundamental para nosotros Tenías muchas ganas de responderse notas Sí, sí, gracias, sí Pero me olvidé No sé cómo se me ocurrió Bueno, es una gran respuesta Es una respuesta boluda Se me pasó No sé, lo perdí Lo tenía anotado y perdí el papel Claro, por eso Bueno, Guillermo, nos vemos Vas a venir la semana que viene junto al... Al protagonista que... Al protagonista Benjamín Rojas Efectivamente Así que te esperamos ya para hacer un poco la nota más larga Y charlar de otras cosas De charlar de otras... Sentados, bebida de por medio, tal vez ¿Vos vas a traer la bebida? ¿La puede que la traiga, Guillermo? Bueno, que traiga lo que quiera Hace de catering también acá Bueno, Guillermo, nos vemos la semana que viene Y charlamos un poquito más Y nos tenemos que ir a la tanda, viste que el tiempo es tirano Y enseguida, Julio, muchas gracias a Guillermo Bueno, un abrazo muy fuerte Nos vamos a la tanda de... Y después de la tanda Está el especial del mes De James Bond De James Bond Así que dejamos una pregunta picando ¿Cuál es el mejor James Bond para vos? Por ejemplo Doctor, digo, ¿no? Bueno, vamos Sin subtítulos En tu idioma ¿Cuál es el mejor James Bond para vos? Bien, vamos, vamos